Un queme en este momento y en estos días está cometiendo un crimen, un delito. Hay una penalidad de tres a seis años de cárcel para quienes no cumplan esta indicación. Cuatro frente fríos y vientos nortes han afectado al país casi simultáneamente. A las autoridades les preocupa la incidencia de estas condiciones climáticas, principalmente por el incremento de incendios. Durante vientos de moderados a fuertes, la quema en la agricultura no iba a ocurrir. Yo he hecho esta mañana un llamado al presidente de la Asociación Azucarera del Salvador que se ha comprometido con nosotros a que efectivamente van a dar cumplimiento a este decreto, que están dando cumplimiento a este decreto y que los ingenios no van a recibir caña quemada durante estos días. De manera que los productores absténganse porque esperamos nosotros y vamos a verificar que eso así suceda, tengan que regresarse con su caña. Más de 300 manzanas de terreno se han quemado en cuatro incendios forestales que atiende Protección Civil. Aseguran que las condiciones climáticas no han abonado a controlar la situación. Pero los incendios más grandes que tenemos son en Chiltiupán, en Zuntepeque y en San Vicente. Los vientos nortes y las bajas temperaturas también afectan la pesca. Las autoridades hacen un llamado a los pescadores a no embarcarse mientras la situación climática no mejore. Va a haber mar picado, por favor, absténganse, sobre todo las embarcaciones débiles, pequeñas, medianas. El descenso de las temperaturas llegará hasta los 6 grados centígrados en las zonas más altas del país. Algunas familias se preparan con anticipación para no verse afectados. Padecer de alguna enfermedad, protegerse, no abusar porque le puede hacer daño, usar el suéter, no exponerse mucho. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil también hace un llamado a las municipalidades para atender a los más vulnerables. Que se preocupen con las personas que están en un estado de indigencia porque estas temperaturas bajas combinadas con vientos pueden ser fatales. Hay que ofrecerles refugio. Los vientos nortes y el frente frío se prolongará hasta este próximo domingo. Las autoridades hacen un llamado a la población a estar alerta ante cualquier eventualidad. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera.